Lo mío fue primero la comparsa, atrás de mi mamá, entonces yo tenía mi vínculo con la rumba, en este caso vamos a hablar de la rumba, ya de la rumba partió todo. Frente a mi edificio un solar donde vivía José el Carnicero, o sea le decían José Cadeno, vale la redundancia. Siempre estaba tocando ahí, entonces yo bajaba y entonces tuve esa bendición también, vinculándome con buenos en su tiempo y ahora también lo somos. Buenos rumberos, buenos músicos, porque también Massimo tiene su historia, su historia musical y rumbística. Entonces yo empecé por ahí y mi vínculo más cerrado fue con un maestro que se llama Francisco Mora, alias Pancho V, que ya falleció. Entonces ahí ya empecé lo que fue arraigado al cajón, a la rumba del cajón. Entonces ahí me toca la parte espiritual, la rumbística, hasta Colombia atacábamos con el cajón porque no había otra cosa, hasta que ya vino una tumbadora, los batás, el fundamento, me fui realizando con nueve años. De ahí para acá, me siento la rumba del cajón. Gracias. 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 Gracias.